¡Dios! Aquí vemos la malvada China. China, no me he pelado ninguna de tus películas, las tengo todas. Malvada. La China no sabía nada de esto, se encontraba afuera y bueno, hemos grabado tantos casos. En esta oportunidad, Daniel nos sirvió de cómplice. Recomiendo el mejor. Oigan bien, son los colchones Dreamcool, los únicos en el mundo que cuentan con resortes de silicona estandarizada indeformable. Además que usted puede estar tranquilo y los chiquillos pueden brincar con confianza y se desean brincar en pareja. También lo puede hacer, ¿verdad, Verónica? Claro que sí, Daniel. Y este fabuloso colchón también viene en tres tamaños, matrimonial, queen y king, para satisfacer los gustos más exigentes. Para, para, para. Ya va, para, para, para. Mira, Verónica. Así no voy a dejar ni un solo colchón. Te dije al principio. Te pones ahí para que me veas, por favor. Ok. Necesito que lo hagas más sexy, más bonita. ¡Oh! Bonita, no tan parada así, como que si estuvieras haciendo... Me preocupa, Jim. Ok. Mira, Verónica, tú sabes que la paciencia es una virtud, ¿verdad? Sí. Yo no la tengo. Vamos a grabar. Viene. Jim quiere su peso, su peso tiene del primero de mayo. Él no fue a la fiesta, no fue. Lover, touch. Touch. Repite. Lover, touch. Touch. Lover, touch. No, no lo ver. No, es lover. Ya va. Lover, touch. Ay, ya va, que tengo mucha touch. La verdad, yo creo que hay gente que tiene suerte en la vida. Yo creo que tú deberías haberte quedado en Robinson. ¡Dios! Definitivamente, porque para eso no me firme, no funciona. Ya va, ya va, ya va. Debe estarse quedando ya definitivamente. A mí me parece que estamos perdiendo tiempo discutiendo. Estamos perdiendo tiempo discutiendo. Con mi respeto, señora. Oye, Katy. Si usted necesita a alguien más, sencillamente, no lo intente más conmigo. Pero tú te comprometiste. Pero no eres quien para decidir si me tengo que quedar en Robinson o no. Claro que soy la dueña de los colchones. Bueno, sencillamente, búscate a otra persona. Bueno, vamos a buscar a alguien. Esa es la misma, tan sencilla como esa. Oye, mi Katy, pero quédate en la hielo. Eso no lo intente. Tú sí necesitas experiencia. Sí, no, ella no lo tiene. Seguro ella te hicieron un pito a eso. Ella sabe, le pides que se ponga un poquito más sexy, se quita un poquito de la ropa y ya. Por él, por eso. Sí, pero de todas maneras, después hablamos. Seguro. Pero si terminamos algún día. Vámonos. Bueno, buen receso. ¿Verdad, Verónica? Claro que sí, Daniel. Este fabuloso colchón también viene en tres tamaños, matrimonial, queen y king. Para satisfacer los gustos más exigentes. Son especialmente diseñados para disfrutar en la compañía de la persona que amamos. Ya que están fabricados con la avanzada tecnología inteligente Lover Touch Core. Oye, muy bien. Que nos proporciona el confort que tanto deseamos. Oye, pero mira, Daniel está blanco. Parece el hermano de Farin, el mayor. Señor, vamos a hacer una cosa. Porque esto es imposible. Oye, sobrino. Cuidado, lo está ahí. Mi sobrino Daniel mete para la playa, malvado. Vamos a hacer el último plano, que es el plano principal del comercial, ¿ok? Bien, Eduardo. Suéltala. Acción. En este momento de intimidad con Trin Cool, usted dormirá feliz. ¡Prepárense! ¡Dios! ¡Ay, toma! ¡Dios! ¡Dios! Esto es lo que se llama el departamento de Rana Platanera. ¡Dios! Pero mira la tremenda... ¡Ay, cuidado! ¡Epa! ¡Dios! Se le violó... ¡Mosaico! ¡Chino! Dios mío, se le violó... ¡Me digo por dentro! ¡Ay! Dios mío. ¡Qué terror! ¿Qué pasa con este colchón? Cámbienme el colchón y vamos a la otra vez a cambiarte. ¡Ay, mira! ¡No, no, pues! ¡Ya! Tú no eres malo, tú no eres malo. ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? Eso no. ¿Qué te pasa? Oye. Y para ir a Robinson, se hace falta tener... ¡Ah! Pero talento no. ¿Me entiendes? Aquí yo trabajo con talento. Lo que tú te falta de hombre, a mí me sobra. ¿Y sabes? ¡Dios! Ni sueñes en Robinson. ¡Ay, está hablando por señas! No me interesa gente con talento. No me interesa gente con talento. Si me desnudo, no, ese es mi... ¿Tienes? ¡Dios! ¡Dios! ¡Toma! ¡Oh! ¡Y te pelaron! ¡Respeta, vale! ¿Qué es eso? No me da la canta de respetar. ¡Oye! ¡Dios mío, Pablo, Daniel! Está yendo más golpe que la tambora de los ovejos. Yo respeto a la gente profesional, no a la gente como tú. ¿Sí? Sáquenme a esta muchacha de quiénes. Sí, mejor que me saquen. Tienes razón. ¡Ay, mamá! Porque las ganas que te tengo me sobran. ¡Dios! No pierdas la oportunidad. No, hay que respetar a las mujeres. No, hay que respetar a las mujeres. ¡Ay, no! Pero igual hay unos planes, ¿Tienes por qué venirme a hablar de mi trabajo si no o no soy profesional? Mírale el cuello a Daniel. Mírale el cuello, mírale el cuello a Daniel. ¡Mira rojo! Por venir para acá, para que tú me vengas a decir a mí que yo lo cago en desnudarme o lo que te dé la gana de decir. ¡Dios! Mírale el cuello, mírale el cuello, mírale el cuello a Daniel. ¡Para que se lavate la china, rojo! ¡Habla con producción! ¡Dios! Oye, Daniel, échate un momentol, una lavativa. No pierdas detalle porque... Me pedí disculpas y quiero que saludes a la cámara. ¡Bienvenida a qué locura! ¡Aaah! ¡Perdón! ¡Cállate! 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 ¡Un aplauso, un aplauso para Daniel! ¡Dios! 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 ¡No! ¡No! ¡Oye, discúlpano, China! ¡Pero en lo que amable! ¡Un aplauso para la China! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Atención! ¡No pierdan detalle porque uno de nuestros productores es el popular Rocky! ¡No! ¡Porque te molesta todavía! ¡No te pongas bravado! ¡No te pongas bravado! ¡No te pongas bravado! ¡No te pongas bravado! ¡Dios! 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 ¡Los dos celulares! ¡Dios! ¡No pierdan detalles! ¡Dios! ¡Porque la China, su venganza! ¡No respetan a nadie, de verdad! ¡Va a ser terrible la madre! ¡Dios! 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 ¡En serio! ¡Pero no respeten ni la madre de ustedes! ¡No vale! ¡No, hombre! ¡El domingo si acaso! Deben pensar que ustedes siempre lo... ¡Domingo si acaso! ¡Si no primero! ¡Mira! ¡No pierdan detalle! ¡Mira! ¡Aquí viene Rocky y no sabe lo que le espera! ¡Ajá! ¡Qué bien! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Mira! ¡No pierdan detalle! ¡Esa China malvada! ¡Tiene fuerza! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dicen que la China la malvada! ¡Caete! ¡Caete! ¡Dios mío! ¡Dame el bolso! ¡Pero mira! ¡Dame el bolso! ¡Pero mira! ¡Dios mío! ¡Mira los teléfonos! ¡La cartera! ¡Todo! ¡Dios mío! ¡Otra vez! ¡El pobre Rocky! ¡Dios mío! ¡Mírale! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Devuelve el pantalón que te prestaron que te queda chupi chupi! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, no pierdan detalle! ¡Y bueno Rocky, ponte esa bata ahí! ¡Dios! ¡Y le informo que un par de celulares se perdieron luego esa lavativa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Achina con ese cachetero! ¡A mi sobrino Daniel Martínez! ¡Porque nos hizo la segunda! ¡Aquí vemos también a cabeza! ¡El celular! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mamaita! ¡Apá! 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 ¡Gracias!